artículo de eduardo domínguez lobato escrito en abc de sevilla el 10 de diciembre de 1982 se titula casi 500 años después estoy aquí a orillas de este guadalquivir marinero viejo sembrador de aventuras y esperanzas historia y pulso de mi pueblo y de mi gente de este guadalquivir espejeador de barcos pasajeros vagueante como un animal tibio oloroso a sal recién nacida y me he puesto a pensar aunque no sé lo justo tal vez sería ponerse a cantar o acaso echarse a llorar me he puesto a pensar en que de aquí a diez años cumplirá cinco siglos la formidable hazaña del descubrimiento tan colosal a escala planetaria que nadie pudo en aquel tiempo vislumbrar siquiera sus gigantescas dimensiones incluido por supuesto los propios descubridores y hasta caigo en la cosquilleante sospecha de que aún hoy puede que no se hayan establecido del todo que tal vez las américas guarden todavía escondido las espesas y recientes selvas socio político económicas muchas ecuaciones por despejar y muchos secretos por descubrir pero tampoco quiero perderme por ahí en esta tarde evocadora frente al mismo sol purpurio y majestuoso de entonces frente al poniente de rosas y aluminio de entonces frente a la misma revesa de encajes y organdiles de entonces porque esta tarde en esta orilla el vientecillo foreño incita al embarque en imposibles cingladuras del pasado un pasado frondoso de brillos y de sombras los brillos y las sombras de los mil y uno de la fama por esta playa andaban por aquí pasaron en viajes de ida y vuelta o de nunca más volver grandiosos mínimos encendidos deslumbrantes sobrecogidos capitanes irrenunciablemente hombres porque ni fueron dioses ni la mitificación es posible fueron sencillamente hombres enfebrecidos generosos crueles magnánimos mezquinos titánicos y cien cosas más y todo al mismo tiempo seré arrebatadamente humanos que hicieron posible aquel alumbramiento español probablemente el más glorioso gozoso gozoso y doloroso de esta españa nuestra germinado y crecido a primera vista en tres vértices esenciales el auroral de palos y la rápida el ganglional de sanlúcar y el capital de sevilla esta tarde los veo los adivino aquí adivino la hondura de sus naves en la misma arena oigo sus voces dispersas en el rebozo del mar de leva escucho sus nombres entrecruzados con las campanas de mi pueblo enredados como guirnaldas en el habla de la gente ahí las ocho naos del almirante levando rezones hacia la fascinación del tercer viaje y las seis del cuarto con arribada intacta ahí mismo a contraluz la flota de pedrerías con cien cañones por banda y la silueta de la gente arbolada y avante claro hacia la bocana de la barra y la vuelta desgarrada de la victoria patética y solitaria veo adivino a diego colón a sebastián gaboto a francisco montejo a panfilo narvaez a francisco pizarro a hernán cortés alonso carmago a francisco orellana a prestadores de barcos y reclutantes de huestes para la ruta tras el sol y a fray bartolomé el de la leyenda y a tantos y tantos otros espadas prontas o cruces pacientes que pulsaron por aquí a la sombra de estas torres y de estos bronce con capital en sevilla que de allí venían o hacia allí iban por eso se me ocurre que si la capitalidad del descubrimiento estuvo está en sevilla sevilla debiera ostentar el cetro de todas las conmemoraciones empezando por su clamoroso derecho a esa exposición universal que subraye su cora atardecida pienso también que de aquí a diez años bien pudieran reproducirse las tres carabelas hechas con madera de américa costeadas con dinero de todas las américas las tres carabelas otra vez sobre el agua zarpadoras de palos rumbo a las indias con regreso y fondamiento definitivo en el guadalquivir de sevilla y algo pediría yo para sanlúcar donde juan sebastián el cano está pidiendo a voces su monumento cara a la mar a esa más redonda que él anunció y anudó precisamente aquí algo pediría también para estas torres altas y marineras de mi pueblo que ya estaban cuando entonces y para el castillo de santiago leproso y ensimismado atalaya y protagonista vivo de un hecho histórico irrepetible el castillo y la torre de la o merecen por lo menos el homenaje y el respeto de una iluminación permanente para que de noche al cabo de casi 500 años se les vea desde la mar escrito por eduardo domínguez lobato mi padre que ya hablaba de juan sebastián el cano y sanlúcar en diciembre de 1982 y 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